Música Eh loco Bien? Si bravo con el... Los mandados? Complicados Yo crees que te encargás vos Si mas que te cocinas tengo que hacer los mandados Me das una mano bajas las cosas por lo menos? Si dale dale ¿Tres? ¿Tanto? Sí, ustedes son tres y nosotros somos los pernillas, ¿viste cómo somos? ¿Morrón? Morroncito, cebolla, ajo y el quilombo está en la... En la carne, ahora después te cuento. Vamos. Lo mío, más que la cocina, le digo que... Supervivencia. Porque todo se dio porque, bueno, cuando me vine a vivir solo, tenía que empezar a comer y a cocinarme. Obvio. Le dije a mi vieja, vieja, por favor, enseñame a cocinar algo y, bueno, me enseñó el tuco que me salvó en más de una oportunidad. A mí me gusta así, me gusta que se sienta el gusto al morrón, fundamentalmente. Por eso no le agrego nada. Bien. El otro día me desaparecí dos minutos y mi señora le echó un no sé qué, orégano. ¿No va el orégano? No, no, no va. Ok. El tuco del tano es así. Se puede sentir el gusto al puré de tomate, al morrón, al ajo. Vamos a contarle a la gente. ¿Cómo me pediste? Lomo. Lomo. Tenemos cuadril. Sí. Es un buen corte. Sí, señor. Pero... No, no, no. Por lo que no te iba a decir, pero es bastante parecido. No, no pasa nada. No pasa nada. No, no. Va a salir muy bueno. Capaz no es tan tiernito a la hora de... 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 No, pero como yo lo cocino bastante tiempo adentro del estufo a la carne, por más que sea dura, se ablanda. Una de la tarde en este momento. ¿A qué hora comemos? Dos y media. Bien. Vamos. Dale. Dos de los que mientras no cocina, se sirve un vinito, se escucha la tele de fondo, pone música... ¿Qué hace? ¿Qué pasa? Damiro a tu mujer. ¿Por qué? Es que no cocino, yo te dije. Lo mío era la supervivencia, amigos. ¿Sabes lo que era para cuando vivía solo hacerme un tuco? Tenía que tener mucha hambre. Cuento una anécdota. Primer día que nos fuimos a vivir solo con mi hermano Mariano. Departamento en Buenos Aires. Digo, ¿qué hacemos, Mariano? ¿Qué comemos? Y le digo, vamos a hacer el tuco que enseñó mamá. Bueno, me dice. Empezó a picar la cebolla él, ¿viste? Estaba de espalda. Estaba así como yo picando y yo estaba allá atrás, mirando tele. Y no va que de repente... Digo, ¿cómo va, Mariano? Se da vuelta así... Dos lagrimones los dos. Pestañeó y le cayeron dos gotas. Explotaba la cara. Te juro que moría. ¿La vas dorando ya o...? Mirá, ni una lágrima, mirá, mirá. Ni una lágrima, no sé qué pasó. No, estoy poco sensible. Esto... ¿A ver cómo se corta el morrón? Mirá, como puede. Esto para mí es algo... Como te dije antes, ¿no? Tiene que tener bastante gusto al morrón en el tuco. Bien. El morrón vos lo pones en el tuco y no se deshace, ¿viste? Como por ahí la cebolla... El morrón... Nada, que el tuco se van a... Me voy a cortar un poquito más. Estamos hablando de un plato de aproximadamente cuántas calorías. ¿Este? Sí. Depende de lo que comas. Pero... Un plato, un plato. La pasta, digamos, no es que sea light. Mientras después salga a entrenar y lavaste, no pasa nada. ¿Qué hacemos hoy? Hoy a la tarde, ¿qué hacemos? Y a la tardecita le vamos a tener que meter unos 45 de fondo. ¿45? Sí. Ahora lo importante es que se dore la cebolla. Che, acá viene la parte que no me gusta una mierda, loco. ¿El ajo? Sí. Porque no te sacás el olor a ajo de los dedos. ¿Vos me tocaste el fuego? No toqué nada. Te corto los dedos. Tranquilo. No, es el olor a 7. No, es el olor a 7. Mirá lo que es eso. Claro, esa es la aplastadita. ¿No la sabías esa? No, no la sabía. Yo la sabía, pero la verdad no le... Esa. La aplastadita es clave. Cuatro dientes de ajo. ¿Mucho? No, no sé. Vamos a ser cocinero, boludo. Esto tiene que ser un pedacito, tampoco tan chiquito. Bueno, bien. La carne ya está junto a la cebolla y el morrón. Ahora eso todo empieza a tirar el juguito, la carne. Tira el sal a gusto. Sal a gusto. Y ahora muchachos, no tenemos mucho más que esperar un ratito. Y después agregamos el tuco y el ajo. ¿El ajo después de la salsa? Un toque antes. Un toque antes. Lo decidiste recién, me decís. Mirá, mirá, mirá. Mirá esa carnecita. Mirá cómo empieza a tirar el tuquito. Mirá, el juguito. Qué belleza. ¿Qué hizo Rayado? Se le pone? Porque hay gente que dice, no, me vas a cagar el tuco. Viste que una vez me tocó ir a correr a Monza. La única carrera que corrí afuera fue en Monza. Mirá. Me senté a comer en un restaurante italiano y cuando le pedí el queso al mozo. Te mirá un raro. Fue una eterna pelea. No, no. Se me enojó. No quería que le ponga queso. Le dije, tráeme el queso. Mostro, si yo le pongo queso al tuco. No, el Tano se me empacó. Que no, que no. Que formate, no sé cómo decía. Que no, que cómo le vas a poner queso a la pasta. Le digo, yo le pongo queso. Y no, me trajo el queso. No. Se armó un piñerío en el restaurante. Ves cómo va tomando colorcito. Ya hay colorcito, ¿no? Sí. ¿Prendemos el espalda o estamos bien así? No, estamos bien. Lloba el ajo. Lo decidiste, es ahora. Sí, sí, sí. Vamos con la salsa. Sí. Momento clave del mediodía. Mirá, mirá, mirá. ¿Hay una técnica? Sí. Que salga toda. ¿Tiempo ahora de la salsa? No menos de una hora. ¿Serio? Sí. Cuanto más lo tengas ahí, tranquilo, más rica sale. Mirá, mirá, mirá. Esto es como alinear el auto de carrera. Ahí le subiste un poco. Ahí le subí un poco. Ahí le subí un poco. ¿Qué le agregaste? ¿Comba, ponele? Un poquito de comba para los ingresos. Ahí va. O sea, hacés muy lenta la carrera y te terminan tirando la mierda. En los detalles, papá, calcularlo entre 12 y 14 milímetros de abertura. Me falta. ¿Falta sal? Sí. Escuchame. Un fideo para cada uno. Vamos a contar lo que pasó. El cámara fue al baño y vos… Le puse los fideos. Está bien. Y yo no me… Lo más importante. No me salgo del libreto acá si… ¿Eh? Si no estás te lo perdés. Bueno, esto ya está, papá. Viste, una cosa de loco. Bien. Se adelantó el vuelo, ¿eh? Pero ya subieron todos los pasajeros. Sí. Así que podemos largarlo tranquilo. Viste, vos. Tremendo, loco. Está bien, muy bien. Buenísimo. El tuco del Tano. Muy bien. Pará, puede ser, le puedo cambiar la I por la E? Il tuco del Tano. Il tuco del Tano. Esa me gustó. Me gustó. Me gustó. Mirá, 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 mirá. Un aplauso para el alzador, loco. Vamos, aplávalo. Tremendo, Tano. Vamos a servirlo a la mesa. Lo sorprendí, digan la verdad. Muy bien, chabón. ¿Te gustaron? Muy bien. ¿De uno a diez? Sinceramente. A ver, pruebo uno más y te digo. Dale. Me parece que es un siete. Porque no probé la carne. No, no, no. No probé la carne todavía. Ah, la carne. Lo que pasa es que ahí la carne… No, no, no. Es lo que yo te digo, me tiraste un poquito para atrás. No, pero mirá, se cortó bien ya. Ya está bien cocinada. Exactamente. Nueve puntos. Nueve puntos. Muy bien. Muy bien. ¿Qué le faltó para un diez? Y capaz una pasta casera. Ah, o sea, el tuco es un diez. El tuco está perfecto. Lo que faltó es el acompañamiento. Amasar. Amasar. Que le metas el… ¿Viste? La de ahí, que sale el… La pasta linda. ¿Cómo la ves? Está bien. Cuando me retire, te llamo.